Nashla Bogart aclara ahora que ella no fue contratada para trabajar con Alofoque, que aquello fue simplemente una entrevista, dio las gracias a Alofoque. Pero, ¿saben qué? Nashla Bogart, un buen dominicano, reculó e hizo lo mejor. Yo no tengo duda de que ella, en escasas ocasiones, se habrá sentado a ver el contenido que hace Santiago Matías Alofoque. Y esto no lo digo en términos despectivos, peyorativos, de cara a quien hay que decir que es mi colega, porque estamos en lo mismo. Y más ahora que él es analista, comentarista de temas de actualidad. Qué bueno, hizo el crossover o lo está haciendo. Pero Nashla no creo que sea el tipo de persona que se sienta a ver una entrevista que se haga en la plataforma de Alofoque, conducida por Alofoque. Y ahí está la razón por la cual ella dijo que sí en primera instancia. Porque si Nashla tuviese conocimiento de cómo es que se hace la interacción, de cómo se desarrolla el contenido en el programa de Alofoque, de entrada, cortésmente, le hubiera dicho que no. Pero es evidente que lo hizo después de ver las interacciones. Es como que, bueno, mira, hay 10 mil dólares para ti, para que trabajes conmigo. Tú dices que sí. Y en ese proceso de tú prepararte para, déjame, déjame yo ver uno con tu video, para yo saber más o menos cómo es el asunto, cómo es que él lo hace. Y vio unos cuantos videos en donde Alofoque relaja con la flacidez de los pectorales de Sabrin y dice, no, pero espérate. Y ve que el asunto es reiterativo y no puede evitar sentir como cierto dejo de resentimiento. Lo cual es irónico porque Alofoque es un tipo sumamente exitoso. Con toda seguridad, más exitoso que el 95% de la gente que lo critica en el resto de la sociedad. Dejando un 5%, a ver ahí en ese grupito quién tiene más de los 450 millones de pesos que él pregona. O sea que su resentimiento social no tiene razón de ser. Porque él ya es un tipo exitoso. Él ya es un tipo que se le zafó al sistema. Es un tipo que rompió con las ataduras, con los límites que se le imponen en el sistema a la gente de clase baja para que no llegue, para que no rompa, para que no suba. Su resentimiento social no tiene razón de ser. Entonces Nashla Bogart dice ahora que no, que era una simple entrevista. Y hay un refrán, Nashla que dice a otro perro con ese hueso. Nashla que es una muy buena actriz, a mí en muchas ocasiones, no todas, pero en la gran mayoría me agrada Nashla en la pantalla. Tiene una voz cálida, tiene empatía, en fin. Esa misma Nashla Bogart, verla en la plataforma de Alofoque Radio Show. Era como usted, usted presenciar un ultraje en tiempo real. Usted se imagina a Nashla Bogart rodeada de, no tanto de Alofoque, sino de DJ Topo, Alofoque y el Dr. Nastra. Tomando, digamos, como asunción que, o asumiendo más bien, que en algún punto DJ Topo hará las paces con Alofoque. Si no es que ya las hizo, qué sé yo, no estoy al tanto de eso. Entonces Nashla Bogart recula. ¿Pero por qué? Porque como dicen por ahí, rectificar es desastre. Nashla Bogart, alguien la hizo caer en cuenta de que aquello no iba a durar. Yo dije en un comentario anterior, ese binomio no dura, esa dupla no dura. Y miren que se me dio. Claro, duró menos de lo que yo esperaba, pero duró poco. Duró poco más que un chasquido, porque eso no iba a quedar bien para ninguno de los dos. Ahora, tenemos que reconocerle una nueva virtud a Nashla Bogart. Ella es ingenua. Ella es ingenua en el acto de decir que sí y de asumir aquello como un simple trabajo más muy bien pagado. Pero no, Nashla Bogart reculó. Bueno, vamos a ver ahora a quién va a traer a Alofoque. Porque ya Sabrina expliqué que ella se fue y la despidió. Ambas cosas se dieron al mismo tiempo, por insólito que parezca eso. Entonces, Nashla apenas se fue a trabajar el primer día. El primer día y por ahí, por ahí mismo, patitas para que le tengo. Aquí tengo a Telana, señores, como siempre. Ella es la que se entera de primera mano de los comentarios que hacemos en Impolíticamente Correcto. Y si usted sigue esta plataforma, ya sabe quién es Telana. Y para quienes no saben todavía quién es Telana, quienes no lo saben, ven acá, ven acá, Telana, ven acá. Miren aquí, Telana. Telana, siempre al lado mío, hey, deja la luz, deja esa luz, escuchando los comentarios, siempre. A Telana. Ahora, la pregunta que le hago a ustedes, caramba, ¿hizo bien Nashla Bogart o debió esperar un par de meses? Antes de, porque ahora también hay que decir que hasta cierto punto, Nashla queda como que ha hecho un papelazo. Señores, hay algo que tienen que explicarme, porque la verdad que no lo comprendo. No lo comprendo, ¿eh? John Kelly, oigan esto. El carro, un Honda Accord, donde se llevaron a Esmeralda, que fue recuperado, por cierto, por el Ministerio Público, fue vendido en un tiempo récord, en la suma nada despreciable de 885 mil pesos, un asunto así. El carro no estaba a nombre de él. Estaba a nombre, bueno, de una profesora de nombre Jenny. Pero a mí lo que me inquieta, lo que me parece en verdad perturbador, no es tanto el hecho de que el carro se haya vendido tan rápido, aunque caramba, ¿cómo habrán hecho para vender eso un vehículo que nadie dijo por ahí, bueno, ese es el carro de fulano, ese es el carro en el que anda el profesor, que está involucrado en el tema este? No, no, el carro lo vendieron. Y el Ministerio Público tuvo que recuperar el carro. Pero adivinen qué, apareció algo, una escopeta, una escopeta a nombre, está allá por ahí a telena, nos vemos ahorita, una escopeta que está a nombre de John Kelly. El profesor de matemática John Kelly tiene entre sus propiedades, o tenía una escopeta, que por cierto, me parece curioso el hecho de que a John Kelly nadie lo haya capturado en pantalla. Me explico, usted aquí vio cuando procesaron a Alexis Medina, usted aquí vio cuando a Miguel Cruz lo llevaron detenido, aquí en todos los casos sonoros que usted, bueno, el cabo del tema de Donaly Martínez también, aquí todas las personas, todos los grandes nombres célebres de casos, ¿no?, que impactan en la opinión pública. Nunca falta, o nunca faltan los reporteros que le dan seguimiento a las distintas prisiones o cárceles donde los llevan. Pero John Kelly, el profesor de matemática involucrado en el caso de Esmeralda, es el único, señores, oigan esto, es el único que al menos hasta el momento de la filmación de este capítulo, de donde se cae el show, nadie sabe, o sea, nadie ha visto a John Kelly entrar a una prisión. Yo no estoy diciendo algo en específico con esto. Me estoy preguntando qué raro que John Kelly es la única figura, hay que decir ya figura pública, o figura de notoriedad pública que aún no lo hemos visto en el pasillo de un palacio de justicia, que no lo hemos visto entrar a la prisión, en fin. De John Kelly lo único que conocemos, señores, es la foto, los videos, y los testimonios. Pero John Kelly como tal, no lo hemos visto. ¿Se pudiera decir que John Kelly no existe? Ahora bien, ese mismo John Kelly era propietario de una escopeta. Y cuando usted ve a John Kelly, los videos que hay, y cuando usted también dice que es profesor de matemática, como que esa escopeta que supuestamente era de él, no va con su perfil. Esta revelación de este dato como que causa ruido. John Kelly, profesor de matemática, una escopeta, que el carro lo vendieron al vapor, ese es otro tema. ¿Cómo salen de ese carro tan rápido? A mí eso del carro me da otra cosa. Nadie vende un carro de un día para otro. Y menos, un monto que no es la gran cosa, pero 850 mil pesos, 885 mil pesos, es difícil. Nadie vende un carro de un día para otro. Y menos en medio de un terijala, en medio de un lío. Pero también, John Kelly tenía una... Yo estoy pensando otra cosa sobre ese... pero ahí lo voy a dejar. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires, del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además, de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional, en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.